Va a ser por un tiempito nada más, después vas a estar conmigo y nunca nadie te va a separar de mí. Oh, qué lindo cuadro. La mamá con el hijo. Hola, 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 soy Trini. Qué precioso, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Cuando supe que Gonzalito era mi hijo, el único consuelo que tenía era saber que estaba con usted. María, vos sos una buena chica. Sufriste demasiado. Te mereces ser feliz. Mirá, mientras Gonzalito estén en esta casa, si querés, te podés venir a vivir acá. O lo visitás todas las veces que quieras, ¿sí? Gracias, Trini. De verdad yo... Lamento que Leticia haya terminado así. ¿Estás bien, Romina? Sí, gracias. Muy bien. Tranquilo, Edito. Marzola ya debe estar por llegar. No te culpo, Romina, por entregarme. Soy demasiado joven y bonita para pasarte el resto de tu vida en la cárcel. Como cómplice mía. Calle, se quiere. Estás cometiendo un error, Gonzalo. Vos sos una verdadera naturaleza, pero ¿cómo? ¿Quién se le ocurre robar bebés y venderlos? ¿Quién puede caer tan bajo? ¿Eh? ¡Basura! Me hacía un favor a las dos partes. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya te juro que no te mato como un perro, ¿eh? Porque no quiero estar en la cárcel. Si me entregás, vas a ser responsable de una muerte que se podría evitar. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Eh? ¿Qué estás queriendo decir? Que ya dije demasiado. Atende, Edito. No hay, Peter. Pero ustedes no se dieron cuenta. Yo te digo que Pedro por lo menos tenía el 17 birras adentro. Ay, ahora, por favor, qué mal gusto. Venir a comprobar la muerte de la señora Leticia con una sonrisa en la cara. Roxy, pasa que era el mejor amigo de Juan. Eso es cierto. Pero por cómo hablaba, más que el mejor amigo, parece la viuda. No sé si... ¡Oh, mío! Pero... Roxy, te presento a Julio. La lengua más rápida de todo el conurbano guanarense. Mucho gusto. ¿Necesita algo, señor? Sí, ¿lo vieron a Gonzalo? No, no, no. Por acá no apareció, no. Es que estamos por cerrar el cajón. Bueno, si lo ven, díganle que se reúna con nosotros. Sí, señor. Toma, inspector. Nos apuntó con eso. Fue un momento tremendo. Te portaste como un valiente. Y ustedes también. Inspector, le voy a dar toda la documentación que pude rescatar de los archivos secretos de la clínica. Gracias. Están cometiendo un error. En este momento deben estar cerrando el féretro. Es una cuestión de vida o muerte. Aunque ustedes no lo crean. Y te pedimos, padre, que la recibas a tu lado en su descanso eterno. Amén. Amén. Adiós, hija. Me hubiera gustado que todo esto hubiera sido de otra manera. Hija. Descansar. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave, para abrir las puertas de este cruel secreto que enebró mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo, para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje sobre el paisaje, sos el retrato de este viaje sin final.